Me llamo Laura y el vínculo que tengo con relación a los perros es que toda la vida he tenido perros hasta que llegó un perro, que es problemático, y tuve que ponerme a estudiar un poco para ver qué le pasaba al perro. ¿Qué es lo que me ha gustado de AMC Lider 5.0? Pues poder entender qué problema tenía mi perro y poder llegar a solucionarlo. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda del método AMC Lider? Bueno, por todos los cursos que he visto, webinarios o incluso presenciales, creo que me faltaba mucha experiencia en comunicación canina para poder entender realmente qué emoción siente el perro en cada momento. Has asistido con perro en el curso. ¿Nos puede explicar un poco cuál era su problema de conducta y cuáles han sido los avances aplicando la metodología de AMC Lider? Sí, he asistido con Dante, que tenía un problema bastante complicado por situaciones traumáticas que ha vivido. Ha pasado por varios adiestradores que no lo superaron solucionar. Yo también estudié para ver si lo podía solucionar y no podía. Me faltaban más herramientas y bueno, he visto que ahora es como que sí que he sabido ver el problema y que realmente lo llegaré a solucionar. ¿Qué ha parecido el enfoque de AMC Lider con respecto a la comunicación canina? Bueno, creo que es un pilar muy importante para poder comprender a nuestros perros, al entorno del perro, a los otros perros y saber cómo actuar en cada situación. ¿Qué te ha aportado AMC Lider a nivel personal y profesional? Pues a nivel personal me ha aportado el no rendirme. O sea, el tener un perro que todo el mundo da por perdido y sácatelo y sacrificalo y decir no, no te rindas, que siempre pueda haber una mejoría o que no se rinda. O sea, que no me rinda. ¿Recomendarías AMC Lider a otras personas, ya sean profesionales o particulares? Sí, sí. Es que creo que hay mucha gente con perros incomprendidos que siempre hay que hacer algo más.